Alrededor de las 20 horas aproximadamente, han llamado al servicio de emergencia 911 informado de un accidente de tránsito por Avenida Hernandaria y Calle Fontana. En este sentido, el personal de la comisaría tercera de la ciudad de Resistencia fue hasta el lugar. Allí pudieron extravesar que los protagonistas de este accidente serían un conductor de una camioneta Renault Kangoo, con un hombre de 38 años, y un motociclista, un joven de 27 años, quien circulaba en una motocicleta de 125 cilindradas. En este sentido, el conductor de la motocicleta fue lesionado a raíz del siniestro. Intervino una ambulancia del hospital Perrando, quien los trasladó hacia el mencionado nosocomio. Y bueno, posteriormente han informado que este ciudadano presentaba un traumatismo de encéfalo craniano grave. encontrándose en un estado muy delicado. Y bueno, a raíz de esta situación, se dio intervención a la división criminalística, quienes realizaron las pericias en el lugar. Y también se le dio intervención a la fiscalía en turno, a los fines de continuar la investigación en el área de la esfera judicial. Gracias. Gracias.